Usted estaba hablando de Yaqui Navas, ella viene a Nicaragua a dar charla, viene a impulsar el boxeo femenino. Pues las intenciones de la licenciada Ruth Rodríguez Roa, que es la presidenta de Buffalo Boxing, ella presentó una moción a la Comisión Nicaragüense de Boxeo al iniciar el año, con las intenciones de incentivar el boxeo profesional en las mujeres. En Nicaragua hay muchas atletas que se han retirado por falta de tener estas oportunidades, porque solo se le estamos dando el apoyo a los hombres, y nosotros queremos cumplir con los mandatos de nuestro gobierno, como lo ha dictaminado la compañera Rosario Morí, el presidente Daniel, de que las mujeres tengan oportunidades de desarrollarse en cualquier asunto laboral o cualquier deporte que correspondan a hacer ellos sus intenciones de lograr ser alguien. Y el boxeo es un medio que le brinda oportunidad a las jovencitas mujeres de poderse dar a conocer internacionalmente y de pelear un título mundial. Acuérdate que es más fácil llegar a un título mundial en las mujeres que en los hombres, porque las mujeres con 8 o 10 peleas invictas pueden ir por un título mundial y pueden ganar dinero. Y el objetivo del Buffalo Boxing es brindarle esa oportunidad a las mujeres jovencitas que muchas de ellas son madres y no tienen el apoyo de su pareja porque ya no están juntos. Entonces ellas quieren abrirse paso a punto del boxeo, pero no hay oportunidades. Y es por eso que el Buffalo Boxing ha orientado todo nuestro máximo deseo a proyectar a las mujeres, a darle oportunidades como a los hombres y que ellas también demuestren que pueden poner en alto el nombre de nuestro país. ¿Cuál va a ser el itinerario que va a tener Yaquinava una vez que venga a Nicaragua? Yaquinava llega el 17 en la noche. El día viernes 18 tenemos un encuentro con los jóvenes del movimiento deportivo Alexis Arguello que van a congregar a 70, 80 mujeres boxeadoras y amateres y algunas profesionales de diferentes ciudades para que escuchen un conversatorio de motivación de una mujer que es un ejemplo a seguir, como Yaquinava que ha sido tricampeona mundial dos veces del Consejo Mundial de Boxeo y una vez actualmente de la Asociación Mundial de Boxeo de los Pesos Gallos. Y aparte de eso es una mujer que se graduó de arquitecta, tiene también su negocio propio y eso demuestra que no hay nada imposible en la vida que una mujer no pueda hacer. Todo es que tenga voluntad, deseo y una determinación completa para convertirse en una figura conocida a nivel nacional y mundial. ¿Traes a Yaquin también no solo para que sea el ejemplo de las mujeres sino para conmemorar tu tercer aniversario con tu empresa promotora de boxeo? Ella va a estar presente en el puerto Salvador Allende, en ese puerto grandioso que ha hecho nuestro gobierno para que toda la familia nicaragüense tenga la oportunidad de conocer a una tricampeona mundial, una mujer exitosa, una mujer emprendedora que ha dado muchos triunfos y éxitos a su país, México. Y ella viene a compartir con nuestro pueblo, con nuestra gente. El día viernes con la charla de motivación y el día sábado en la presentación de la cartelera estará firmando autógrafos y también tomándose fotografías con todas aquellas mujeres y hombres que quieran tener un recuerdo de esta gran atleta del boxeo mundial.